Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. No, más bien buenas noches. Buenas noches. Es que llegué cuando había luz de día todavía. Buenas tardes, noches. Bienvenidos, son miércoles más de despertar, ¿no? A las 12 del día. Sí, iba a decir eso, pero no. Ya estamos de regreso aquí en la taberna, después de un tiempo que no estuvimos aquí en vivo, pero bueno, ya estamos aquí de regreso para compartirles muchas cosas. Capuchino ya no, porque ya nos afectan los capuchinos. Sí, sí. Vamos a tomar productecito de manganilla, porque... Y cafecito. Las agruras, pues, y todo eso. Arturo, ¿cómo estás? Bien, bien, mi querido Memo, muchísimas gracias. Un jueves más de Taberna Show. Vamos a estar cotorreando aquí un rato, quédense con nosotros. Vamos a tener varios temas. Los temas clásicos de la taberna. Fútbol, un ratito, porque hay cosas de qué hablar, la neta. Sí. Si no me expreso, voy a explotar. Pero bueno. No crean que ya estoy a punto, sí estoy de gordo, pero... Eso es aparte. Sí, eso es aparte. Oscar, ¿cómo estás? ¿Tú también estás? ¿Cómo estás? Uy, no. Es que me agarré tres días de descanso y como que sí, sí me agarró este... Me inflé un poco. ¿Estás de vacaciones o qué? No, descanso. Tres días. Domingo, lunes, martes. Y luego la semana pasada fue sábado, domingo y lunes. Así que por eso también, apurado tragar. Pues aquí listos, pero un viernes más después de dos, tres semanas que estábamos fuera. Ya regresamos nuevamente con los temas clásicos de la taberna. Que vamos a estrenar ahora Las Runas. Vamos a estrenar Las Runas, no sé qué demonios es eso, pero ahorita el buen Oscar nos va a decir. Vamos a estrenar. Pero vamos comenzando con lo que pasó en la semana. Me demora que traes tu camisa del Cruz Azul, que no tiene nada que ver, pero... Con lo que pasó en la semana, me quedo Oscar. ¿Cómo ves? A la gente que nos está viendo y escuchando, digo... ¿Estás rechinando de limpio? ¿Qué pasó en la semana? ¿Cuál de todas las cosas, güey? De la última, de la última. ¿Balasearon a Donald Trump? Ah, no, eso no fue semana. Esa, no, no, hace 15. Ok. El Oscar tuvo su examen de próstata semanal. No, ese fue este... ¿Tampoco? No, no. Fue la semana pasada. ¿Pero vas cada semana, no? No, no, no. ¿Ya no? Ya, 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 ya me inyectan, ya se inyectan. No, pues, digo, por ejemplo, el parón de la Liga MX es una reverenda tontería para mí. Esta Lix Cups debería de hacerse antes del mejor de la Liga MX para que sirva como pretemporada mejor, más bien. A que paren en... Pues sí. Aquí en la jornada. Pero algo que ya sabemos y que es bien descarado es que ya el fútbol es negocio. O sea, ya los directivos lo ven como negocio, no los ven como... O sea, les vale madre el aficionado, al final de cuentas. Les vale madre la gente, ellos quieren su lana y ya. Y todo eso está afectando también a lo que es la selección mexicana. Si llegaran a hacerlo antes, como tú dices, ya cuando se acaba el fútbol mexicano, que a México, a los equipos mexicanos les sirviera como pretemporada, si lo hicieran así, estarían suspendiendo la Liga de los Estados Unidos en fase finales. También es que de todas maneras la están suspendiendo. Así que, de que pegue eso a que pegue el otro. Es que ahorita, por ejemplo, ya se estuviera acabando. Ajá. Y ya comenzaría el torneo de México y comenzarían los play-offs de la MLS también. Entonces yo creo que estaría mejor. Sí, y se aumentarían así sus jornadas dobles como lo hicieron. Ya, o sea, no pasaría nada. Y luego estarían en plena pretemporada. Digo, por ejemplo, ese show del Skill Challenge y el Juego de las Estrellas. Ese está chido. Sí. Está chido. Yo creo que, por ejemplo, si nomás hicieran ese, que dijeran, a ver, después de la jornada 4 se va a suspender 15 días porque en la siguiente semana se va a hacer el show del Juego de las Estrellas y el Skill Challenge y todo eso. Eso está chido. A mí eso sí me gusta. Pero ya suspenderle un mes, güey, para unos partidos de pretemporada, la neta. Digo, yo entiendo que está bien tener como socio a Estados Unidos. Ah, sí. O sea, sí te conviene. Sí, económicamente sí. Pero hay que acomodar el asunto, pues. Pues sí, o sea. Pero bueno, ya es otra, o como dicen, otra raya más al tigre. Ya parece puma al pinche tío. Sí, de que no le, no le, a los directivos no le interesa el público en general. O sea, ellos nada más quieren su lana, que están viendo la forma de hacer negocio y ya. Eso. Y la otra que ya pasó, ya lo que todos sabíamos. Lo que tenía que pasar. Pero ya se hizo oficial la llegada de Javier Aguirre a la selección mexicana. Pues es compadre de la bomba. Que va a llamar al Conejo Pérez, güey, en la portería. Le voy más al Conejo, güey, porque va a regresar Ochoa, güey. Yo le voy a... Los pinches nemes también, güey. No, están diciendo que no. Que sí va a regresar Ochoa, pero no va a ser titular. Ojalá y no, güey. Que va a ser el cuarto portero y que si se lo lleva al Mundial, va a ser nada más de compas para que presuma una sexta Copa Mundial. Pero sin jugar. Es que eso es lo que quieren, eso. Pero sin jugar. Pero no puede, o sea, no puede decir que jugó seis Copas Mundiales si no entra al campo, güey. Sí, pero no. No lo dudes que al final no mande de diez minutos. En un partido que ya tengan ganado, lo van a meter quince minutos y ya. ¿Cuál partido vas a tener ganado, güey? Bueno. No más porque no van a tener ganado, güey. Bueno, en un partido que ya tengan perdido o ganado, como sea que ya no tenga remedio, ahí lo van a meter. Y es una mamá porque va a entrar teniendo ya cuarenta y dos años, güey. Sí, no más. Y aparte de que es malísimo como portero, la neta. No, pero sin equipo. Ese güey sin equipo, que no es la primera vez, ¿eh? Por ejemplo, le impusieron también al Guille Franco en el Mundial. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo dijeron? ¿El dos mil diez? En el... No, fue antes, ¿no? Sí, fue el dos mil diez. Fue el dos mil dos y luego fue dos mil diez. A ver, a ver. Y en el dos mil diez llevó al Guille Franco sin equipo, güey. No tenía equipo y lo llevó y... Y era el prime del Chícharo Hernández cuando el Chícharo andaba... Ahí sí para que veas el Chícharo era... Y no, metió al Guille Franco porque pues tenía que venderlo a algún equipo de fuerzas. Y aparte, le impusieron a jugar al Bofo Autista contra Argentina porque... No le impusieron, le cobraron al Bofo por jugar. Porque fue una... Como haya sido, la neta, este... Haya sido como haya sido. Y el técnico le cobró al Bofo una feria por jugar. Eso fue... No, pero también se dice que Jorge Vergara fue el que le habló personalmente. Le dijo, méteme a jugar al Bofo Autista. Pero teníamos que vender. Dicen. O sea, que pinche descarado también tú. Sí, güey. Yo, por ejemplo, Javier Aguirre ha sido... Este... Artífice de dos de los fracasos más grandes de la Selección Mexicana en Mundiales, güey. Sí. En el 2002 contra Estados Unidos. En el 2002 que llevó a Caballero y... Pero Caballero era bueno en ese tiempo. Pero estaba mejor el Tato Noriega, güey. Sí. Estaba jugando muchísimo mejor el Tato Noriega. Pero no, y deja de eso. En el partido contra Estados Unidos, dejan la banca a Palencia, meten a Luis Hernández. Luis Hernández ya, güey, ya se había acabado. Saca a Ramoncito Morales, que era el único que estaba... Fue a Ramon Morales y metió a Luis Hernández, güey. Este, mete a Alberto García Aspe también a retirarse del Mundial, que también ya, digo, sabemos lo que el Beto fue. Lo aportó y lo que fue todo, pero ya... Pues sí, ya no estaba para eso. Iban perdiendo 2-1, güey. O 2-0, no recuerdo cuántos que... No, ya 2-0. 2-0, pero tú sabes que un 2-0 en el... Pues sí. 10 minutos, güey, puedes a lo mejor meter dos goles. Sí, sí, sí. Este... Y en el 2010 también, contra Argentina, güey. O sea, no había tampoco argumentos para regresarla. No, no, no. Bueno, para nosotros, perdón, para nosotros como aficionados, no hay argumentos para regresarlos. Para los directivos como VAR, pues sí. ¿Por qué? Porque es el títere que le va a hablar cualquier güey, méteme a este cabrón y ya lo va a meter. Y luego es el compadre de la bomba, pues, el dirigente mayor, güey. O sea, ¿por qué no se quedó, Hugo? ¿Por qué no se quedó este güey, el que estaba con el Atlas? ¿Cómo se llama? ¿El que los hizo bicampeones al Atlas? No, el que los hizo bicampeones al Atlas. Ah, Coca. A mí tampoco me gustaba. ¿Por qué no se quedó? Pero, pero, o sea, este... Coca, a lo que yo sé, este... Estaba poniendo mano dura. ¿A otros los dejaron? ¿Por qué no se quedó el Tuca? No, el Tuca nunca va a dirigir la selección. ¿Por qué? Porque sabe... Porque sabe cómo se maneja, güey. Exacto. Por eso te digo, o sea, por eso no se quedan... A mí me dio mucho coraje que hayan utilizado a Jimmy Lozano como... Ah, claro, güey. La neta. Me dio mucho coraje. Pues sí, pero... Pero, este... Por... Por más que eso, que lo que le pasó a Jimmy Lozano, se han quedado otros, güey. Por ejemplo, a Osorio. A Osorio lo golearon 7-0, los de Chile, güey. El Tata. En Copa América. Y lo dejaron al Mundial. Al Tata también. El Tata no le ganó un partido a Estados Unidos, güey. Perdió Copas Oro y perdió, este, las National Leagues. Entregó el partido contra Argentina, güey. De hecho... No, pero antes del Mundial, pues. No, no. De hecho... No había argumentos para dejarlo dirigir el Mundial. Yo no sé ni por qué lo llamaron a ese, güey. O sea, a mí no se me hacía ni se me sigue siendo buen entrenador ese, güey. A Jimmy Lozano lo corrieron por muy poquito a comparación de por lo que han dejado a otros, güey. No, y le dijeron, ya vamos a hacer el cambio generacional, porque es un proyecto a largo plazo para llegar bien al Mundial. Él hace caso a eso y lo corren por eso. Perdón, es una persona muy importante y le están hablando. Disculpen. Y luego también este... Aparte de lo de Jimmy, de que lo corren, le prometen a Rafa Márquez que una vez que acaba el ciclo, este Mundial, pues, le entregan la selección para 30. Rafa Márquez, la... La de FK, este gacho. Estás en Barcelona, dirigiendo el Barcelona B, con una posibilidad. Todos los medios estaban hablando de él. Iba a llegar la... A huevo iba a llegar el momento, si no es ahorita, a lo mejor ahorita, a lo mejor dentro de un año, dos años, iba a llegar el momento en que Rafa Márquez iba a ser el entrenador del Barcelona de primera división. ¿Por qué? Porque todos los medios de allá, de España, estaban hablando de él y que qué buen trabajo y que esto y lo otro. Siendo técnico del Barcelona... Tenía puertas abiertas. Tenías puertas abiertas de llegar a la selección o de llegar a la selección de cualquier país, a lo mejor, no nada más de México. No, ya tenía ofrecimientos de equipos europeos, ¿eh? Y los rechazó por estar con la Barcelona, precisamente. Y llegan estos y le dicen, te vamos a traer a la selección del 30. Ni siquiera... O sea, ¿cómo pueden decirle, te vamos a ofrecer la selección para que hagas el proceso del 2030, si ni siquiera sabemos si van a llegar al 2026, güey? ¿Qué pasa si el año que entra pierden la Copa Oro, por ejemplo? ¿O vuelven a perder la National League contra Estados Unidos? Aparte, no tienen palabra. Ve lo que le hicieron a Jimmy, ve lo que le hicieron a Coca. A lo mejor, a lo mejor, pensando él que es un orgullo dirigir a la selección, o sea, a lo mejor él se fue por ese lado. Pero no ha dirigido ningún equipo de primera división, güey. Por eso. Pero, o sea, te digo, a lo mejor se fue por ese lado pensando y creyendo todo lo que le dijeron. Pero, como dices, del dicho al hecho, con esos... Ahora, se están escudando que por lo del técnico de Argentina. Que porque ahí también le hicieron lo mismo, que él fue auxiliar de no sé quién, y que nunca dirigió a un equipo de primera, hay que ver. Pero no comparen los jugadores que tiene Argentina con los jugadores que tiene México. Argentina, yo creo que todos los jugadores, o el 90% de los jugadores de su selección están jugando en Europa, o yo no sé. ¿Y están en el top 100, no sé cuántos? ¿Cuántos? ¿México, cuántos tiene en el top 100 un mexicano? ¿Cuántos extranjeros hay en la liga argentina por cada equipo? Es muy, muy raro, güey. Muy, muy, muy raro. Yo he sabido que hay colombianos y que hay brasileños, pero son como dos o tres máximos, o sea, no hay muchos. Hay poquitos extranjeros y aparte hay un chingo de argentinos en Europa, güey. Sí, es que, pues ellos trabajan, es que, fíjate, esa es la forma de negocio que deberán de ver aquí en México. O sea, sacar a muchos jóvenes, porque hay muchos jóvenes que, que, este, si tienen, si están jugando bien, y eso es trabajarlos para que los vendan a Europa o a otros países. Es lo que pasa, que se tienen que ir mal como, como los del Cruz Azul, güey. Huescas y Antuna, que qué bueno que se fue, se fue malísimo. Pero el otro morro, el Huescas. ¿Antuna ya se fue? Sí, güey, no ha jugado con Cruz Azul. No, sí, sí jugó el partido pasado. Ah, ya lo regresaron. Ah, pues. Bueno. Yo dije, no manches, haz de cuenta que. Huescas, Huescas se fue. Sí, sí, vi que Huescas se fue. Se fue mal. Se fue, salió mal de Cruz Azul. Ajá. Este, pero es lo que tienen que hacer, porque si no, no los dejan salir, güey. ¿Qué pasó con Chiquito, güey? Esa es la bronca, o sea. Pachuca prefirió los 10 millones de dólares o de euros, no sé cuánto le pagó a América, que los 5 que le ofrecían en Europa, güey. Sí, pues sí. No, y México, y es que México está, está mal evaluando lo que son los jugadores. Porque en México tienen un precio los jugadores, pero a nivel internacional o a nivel mundial, el valor es mucho menor. Sí, sí baja. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen un sueldo elevado a la hora de que se quieren ir a Europa, pues los europeos no le van a pagar ese sueldo que tenía México. Sí. Y eso es porque México lo está propiciando. Sí, es que, volvemos a lo mismo, ¿no? Los directivos, o sea, desde ahí, ellos por llevar su parte de lana, su bono, su comisión con los promotores, hacen lo que sea. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que están echando a perder a la selección de México. En lugar de andar con estas cosas de la Leeds Cup, mejor traten de regresar a la Libertadores, güey. Sí, pues sí. Sí, donde hay nivel. Neta, porque aquí no están sacando nada de provecho. Y, ojo con Rafa Márquez, que está bien, si te van a dejar el Mundial, para el siguiente proceso ya hay eliminatorias. ¿Eh? O sea, en este no hay, en este la tienen ya bien fácil, o sea, ya les vale madre, güey. En este era para que agarraran a los jóvenes y hicieran un combinado, jóvenes con experiencia. Pero para el siguiente proceso ya hay eliminatorias, entonces aguas, el Rafa Márquez, no sé qué haya firmado. Es que jugadores ya, ay, Pachuca tiene. Pues sí, es lo que te digo. Pues ven los partidos de la selección sub-20, este, sub-22, sub-19, sub-17, o sea, los morros están jugando bien. Sí, sí, sí. Es más, la regla de la Liga MX es de que tienen que cumplir 1.200 minutos cada club. Menores, pero de menores de cuánto? De 20, no sé. Creo que de 22 años. Este, y Pachuca ya tiene 860 minutos. Sí, ya es el que va arriba. Él ya está, el que le sigue es Chivas, creo que con 640 minutos. Y ya de ahí en fuera todos los demás están así como. Pumas también va como a la mitad, más o menos. Más o menos también. Pero ya de ahí en fuera, Tigres creo que tiene como 80 minutos. 22 y 60, o sea, no, eso es tan mal que no dan oportunidad de nada. Pues sí. Pero hay mucho, mucho jugador que, si tú le dieras la oportunidad a los chavos de Pachuca, a lo mejor no los 10 que están jugando, pero una mitad de ahí sale unos buenos jugadores. ¿Qué pasó en el Mundial pasado, güey? En el Mundial pasado, y la verdad es que tenía que haber ido, ¿quién fue el mejor jugador de México en el Mundial? Luis Chávez. Que metió el gol del surrito, que metió el gol de tiro libre contra el... Y era de Pachuca. De Pachuca, güey. Sí, sí, a Luis Chávez le hubieras puesto ahí al lado al Pocho Guzmán, que estaba en su mejor momento, y a Chiquito, en la medida de Pachuca, que no les hace nada, güey. Pues el Pocho Guzmán está castigado. No paran en todo el partido, no paran los güeyes, no paran, güey, no paran de correr. Y eso es agotador para un equipo contrario, o sea, alguien que está mordiendo y que está corriendo y que está... Pero no va a pasar, están hablando de que a lo mejor regresa Héctor Herrera, güey. ¿Neta? Sí. Hazme el favor. El que dijeron que ya no regresa es este, el que está en Inglaterra, ¿cómo se llama este malo? Raúl Jiménez. Raúl Jiménez dijeron que ese ya no regresa a la selección, que Ochoa ya si regresa... Que no tiene nada de malo que regrese si de verdad tiene el nivel para regresar. Pero no lo tiene. Pero no lo tiene. Es el que no tiene años, tienen años metiéndolo y no lo tiene. Jiménez es un jugador que tienen que arroparlo, que tienen que darle continuidad, este, porque va a ser alguien que te va a aportar demasiado. Este chavo tiene 22 años, dos años más. Y lo están haciendo un lado. Va a estar en su, en su mejor momento yo creo en Europa. Chivas, por ejemplo, al chavo este, a Yael, que lo tiene ahí en banca, Yael estaba haciendo las cosas muy bien, ¿por qué lo sentaron? Tenemos muy buenos delanteros ahorita. Yael está... En la selección ahorita es uno de los... Está, está, por ejemplo, Memo Martínez. Memo. La neta, tiene físico, tiene, para ser un buen delantero, está Santiago Jiménez. Entonces, no hay por qué depender de los que ya pasaron. Ya demostraron que no sirve. O sea, no ganaron ni con, este, ni Copa de Oro. No ha ganado nada. Y con Javier Aguirre tampoco se ganó nada. O sea, yo no sé por qué los regresan, pero bueno. Este, dicen que Javier Aguirre está hecho para equipos chicos y ahorita México es un equipo chico. A lo mejor, pero dicen que ahorita Aguirre es una muy buena aspirina para el cáncer que tiene México. Pues, ojalá que sí. Un aspirina no te va a quitar un cáncer. No va a pasar, güey. Pero dicen que es un aspirina nomás para, 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 para un cáncer que tiene ahorita México. Pues bueno. Vamos a ver qué pasa. ¿Hace su debut del mes que entra? Creo que en septiembre. Creo que sí. En septiembre. Hay dos juegos, uno contra Estados Unidos y creo que el de Estados Unidos va a ser aquí en Guadalajara. Se está por determinar si va a ser en el Jalisco o en el OVNI Live. Todo parece indicar que va a ser en el Estadio Jalisco contra Estados Unidos y el otro es contra Finlandia, creo. Este en... Date al pendiente de los boletos, güey. Tú que estás más al pendiente de toda esa onda. Este y el otro... Podemos ir. Y el otro creo que iba a ser contra Finlandia. Ese sí, creo que iba a ser en Estados Unidos. Los dos que tiene. O sea, dos moleditos, pues. Sí, sí, sí. Pues sí. Pero le va a servir más el de aquí de México, creo. Pero bueno, hay que esperar. No creo que pase nada nuevo. No, ni yo. Es lo mismo. Sí. Pues haciendo lo mismo, pues ¿qué esperas? Lo mismo. Pues sí, totalmente. Está bueno, ya hablemos de cosas mejores. Tenemos comentarios de la gente, algunos comentarios. Javier Contreras, saludos a la Taberna Show. Aquí escuchando su programa del día. Saludos. Saludos a Javier. Daniel Romero, saludos para la Taberna Show. Saludos también. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. ¿Qué nos traes el día de hoy, pinchos? Yo quiero saludar a Gabriela Bernal, que nos está viendo allá. Gabriela Bernal. En el defectuoso. Saludos para allá, para el defectuoso. Saludos para todos nuestros hermanos chilangos. Sí, allá nos veía desde que estábamos aquí antes. Ah, muchísimas gracias. Estábamos más jóvenes. Yo no tenía canas en la barba. Oscar no usaba lentes. Este, ni tampoco camisas rositas y cosas así. O sea, hay que estar a la moda. Uy, perdón, no me la hiciste. Las bochidas tus modas, güey. Sí, güey. ¿Qué nos traes el día de hoy, mi querido Oscar? Ahora traes ahí una bolsita media rara. No sabemos qué es, la neta, yo no tengo ni la menor idea. Es un maquillaje. Pero yo creo que sí. Son las runas. Son runas que vamos a estrenarlas el día de hoy, lo que son estas runas, que vienen siendo un método de adivinación que lo usaban demasiado lo que eran los vikingos, ¿cómo se le llama esa región en ese entonces? Este, pues los nórdicos. Los nórdicos, este, eran los brujos, podríamos decir en ese entonces, que ellos eran más bien como de estilo vikano. Ándale, ajá. De ahí es donde nace todo lo vikano. Y ellos, este, su método de adivinación era precisamente con las runas, se pueden hacer las runas, ellos lo manejaban con huesos de humanos, porque se supone que es más poderoso. Y eran, o madera, o eran piedras también, pero los verdaderos brujos o los más fuertes lo hacían con huesos. Con huesos era el... ¿Sí conoces tú este método también, Memo, o no? Sí conozco algo, no mucho, no me adentré tanto a eso, pero sí, sí leí algo al respecto y eso que dice Oscar es cierto, o sea, eso de lo, o sea, lo empezaron con huesos, porque era, era la energía. Yo pienso que tenían que hacer algo así chido, pues con ganas, pues. Ándale. Pues con muchos huesos. Con el hundia. Sí le echaban huesos. Y ya se fue modificando, se fue occidentalizando, como el sushi, ya le quitaron muchas cosas de lo original que es. Y ya se visten de rosita. Imagínate, los vikingos usando runas, se ve acá barbones con su hacha y su tarro de cerveza de madera y todo. Y su piel rosa. Y su piel. Y ahorita, y ahorita el Oscar con camisa rosita, güey. Marisco. Bueno. Antes, este, casábamos mamots. Sí. Como dicen. A ver, mi querido Oscar, aviéntate algo. Ahorita lo que vamos a hacer es este, que, bueno, vamos a hacer lo mismo que le habíamos hecho la última vez. Vamos a imaginarnos dos números. Uno va a escoger el uno y el dos. Y ahorita vamos a dar, este, una respuesta de lo que viene siendo. Así que, imaginen los que nos están viendo. Si nos está viendo alguien, este, piensen en un número y ahorita nos dicen aquí en Facebook, estamos en vivo en Facebook Live, ahí no te va a dar una show. Este, ya nos dicen si, si es cierto o es puro pex del Oscar. Ahí me van diciendo. Este, pero, a ver, son, son piedras que ya tienes tú, este, preparadas. No sé si tengan, tengas que cargarse de alguna forma, güey. De hecho, estas piedras las acabo de hacer. No sé. Estas son de, de río, piedras de río. Yo les tuve que dibujar lo que es este, el símbolo de cada uno. Ya, ya, si es manual y uno mismo lo hace, tiene mayor conexión lo que es con las runas energéticamente. Y sí, hay que hacer este, una, un ritual para, para recargarlas. Es norte, sur, es como norte, sur, este y oeste que vienen siendo los cuatro elementos. De los tucanes de Tijuana. Los cuatro puntos cardinales. Y, y, los cuatro puntos cardinales que vienen siendo. Pues es que se equivocó con los cuatro elementos. Esos no son los cuatro elementos, son los cuatro puntos cardinales. Pero también se necesitan los cuatro elementos. Y ya, este, se pone lo que es la bolsa al centro, haces unas oraciones y, bueno. O sea, sí tienes que hacer un ritual para cargarlas energéticamente. Y, y, antes de, antes de pintarlas y usarlas, hay que lavarlas con jabón, con agua, que quede bien, enterrarlas en la tierra, este, por 24 horas. Son piedras de río normales. Normales al principio y ya después ya les haces toda esa onda. Para que queden cargadas y para que puedan, este, funcionar. Sobre todo que energéticamente sea compatible con uno mismo para que pueda haber esa comunicación entre las runas. ¿Cualquier persona puede hacer esto o no? Pues, cualquier persona, todos tenemos la habilidad de hacerlo, este, lo que sea. Nada más que, pues, hay unos que hay que estudiarle más o dedicarle un poco más de tiempo y hay otros que se les da muy rápido. Ok. Sí, tienes que tener la, 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 este, como el canal. El gusto también, ¿no? Sí, es eso, es eso, el gusto. Es como, por ejemplo, este, por ejemplo, tu trabajo, güey, cualquier persona lo puede hacer, pero no a todos les llama la atención hacerlo. Igual, 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 todos tenemos. Un protólogo, un protólogo. Todos, todos tenemos la capacidad de realizar, obviamente, con la preparación adecuada, pero no a todos les llama la atención hacer ciertas cosas. Pues, a ver, mi querido, Oscar, empecemos. Pensad en un número, el uno o el dos. El uno o el dos, así es. Para la gente que nos está viendo en Facebook Live, piensen en el número uno o dos, por favor. Sí, sí, nos están escuchando, ahorita el Oscar está como cuando se hace un tacto testicular. No sé qué esté diciendo. No, güey, no digas eso porque luego no les va a dar ganas, güey. No van a querer hacer esto ya. Alex, distancia, dice, saludos al pendiente de la transmisión. Saludos, Alex. Al Alex, al Guamerú. Saludos al buen Guamerú. Saludos aquí a los hombres. De hace muchísimos años. ¿Qué número quieres? Dinos, dinos que. Bueno, ahorita, piensa en un número, me quedo en Guamerú. Y ahorita que Oscar haga la lectura, ya nos dices si realmente te adivinó algo o si es propero. No, pero le preguntas a quién. No más contar de estar este molestando o este va a decir que no funcionaba. No, luego a quién le dices. Ok, yo ya pensé en un número. ¿Tú, mamá? El uno va a ser este, la runa de alas y el segundo va a ser el Vesta. Vamos a ver ahorita con los que son unos alas. ¿Tienen algún significado? Por ejemplo, Vesta, ¿qué? Sí, tienen el significado. ¿Qué significa? Ahí eso ya, no sé yo, yo no me metí tanto. Porque yo a veces estoy hasta la Vesta, güey. Y, pues, de modo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿y esta qué es? Alas. ¿De dónde vienen sus nombres, güey? Bueno, estos ya vienen siendo runas angelicales. ¿Pero vienen de, los nombres vienen también de la cultura nórdica o...? Van apegados a lo que viene siendo, no es totalmente nórdico, pero sí, este, tiene algún parentesco. Ya no es, las runas como tales, originales, son más directas y más... ¿Tienen, por ejemplo, Vesta, ¿tiene algún significado como tal a nuestro idioma o no? No, como tal así, no más directo es como un significado. Si yo te digo, este, no sé... Vete a la Vesta. Ándale, vete a la Vesta. O algo así, güey. Sí, sí, algo así, o sea, no sé, güey. El, así como tal... Alguna traducción, pues, a... Hasta ahorita, eso sí no te lo he investigado, ¿eh? No lo vienes manejando ahorita. Ahorita no, eso sí te voy a echar mentiras. Ahorita lo que sí fue nada más bien el significado del símbolo, más no he visto todavía lo que... Ese símbolo se parece al de La Mujer Maravilla, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. No, bueno, sí. Sí, güey. Bueno, pues ya... Es que no soy buen jugante, pues. ¿Qué fue el número uno? El número uno, este, que es este, el de alas, para todos los que pensaron en el número uno, es que están esperando un mensaje o alguna noticia que está por llegarles, o sea, que ustedes lo pidieron de alguna manera, y elimina todas tus dudas que tú puedas tener. Confía más en tu intuición, porque eso te puede abrir puertas, te puede generar mayores oportunidades. Tu desconfianza en ti mismo te está ocasionando precisamente bloqueos, y por miedos te estás perdiendo lo mejor que puedas... que se te pueda presentar. ¿Ya ves, Michimamo? O sea que, en otras palabras, déjate de mamar. ¿Cómo escoges estas piedras? O sea... Ok. Ya hablamos... ¿Cómo dices? A ver, esta va a ser número uno y esta va a ser número dos. Ok. Cuando hago todo el proceso de recargar, de que las enterre en la tierra, de que hice el ritual y todo eso, haz de cuenta que sí hay una conexión, porque precisamente el ritual que tú haces es cuando pones esto y tú sientes así como el calor o la energía de las piedras. Cuando yo meto la mano, se siente calor en mi palma y hay una zona donde se siente más... como que más calor y esa es la que tengo que tocar. Y si está en la palma, nada más toco para identificar cuál es y ya después tomo. Pero es por... Es que no sé cómo es. Intuición. O intuición o... Ok. Y así es como... Número dos. Número dos. Vesta. Como rudido. Todos los que pasaron en... Yo. En el número dos, que es Vesta, es una runa que... Te gusta la Vesta. Te gusta la Vesta. Que viene muy ligado a lo que es a la diosa del amor. Presenta el fuego, lo que viene siendo del hogar y de la familia. O sea que hay de todos que sacaron el número dos. Son muy apegados a lo que es la familia. Protección. Protegen mucho a la familia. Quieren que la familia esté bien siempre y van a dar lo que tengan que dar para proteger a lo que es a su familia. Cuida mucho el no caer en una rutina en tu relación. Porque puede ocasionar que haya discusiones. Se aconseja tomar decisiones para la familia. Y sobre todo, esas decisiones que sean para todo la familia. Hay que hacer cambios. Salir más. Platicar más. Ir a cenar. O hacer fuera de lo que normalmente haces para refrescar, podríamos decir, el entorno familiar. Ya tanto como los hijos o como la pareja, pero a solas. Para darse esa nueva oportunidad pues de iniciar como novios. Como empezaron. Vaya, quitar esa rutina que pueda haber. Hagan viajes, deportes, hagan negocios juntos, busquen algo nuevo. Y para poderse deshacer de todas esas rutinas. Nos dice que habrá, que si no haces eso o que te aferras a la rutina y te quedas en la rutina, entonces es seguro que puede haber los conflictos familiares. Y no solamente eso, sino que eso te va a llevar a que vayas con tu mente mal y te va a llevar a tener hasta conflictos en tu trabajo porque te lo vas a llevar a donde tú puedas estar o en tu entorno, donde tú puedas andar. Y si sigues en lo mismo, puede haber una ruptura y hasta abandono. Obsérvate bien, cuídate y protege tu inspiración que es tu familia. Eso es para los de dos. Ahí está. Ahí está. Para los que pensaron en números como yo, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Entonces estamos hablando de que, o sea, son ya, ya, ya estas runas de Oscar, pues ya, como lo pueden ver toda la gente, pues ya son runas medio gay. Estos ya no son vikingas, pues, pero sirven para, o sea, es lo mismo, ¿no? Es la adivinación al final de cuentas. Entonces los, por ejemplo. ¿Tú cómo sabes que no había vikingos acá maristones, o qué? No, qué pasa, güey. Bueno, síguele, pues. No. Este, bueno, no sé, la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que eso es imposible, al menos en ellos está muy cabrón que haya pasado eso. Pero, por ejemplo, ellos cómo lo usaban, ¿no? Es que hay varias técnicas, hay varias técnicas, por ejemplo, ellos lo usaban como, este, para adivinar cómo les iba a ir en la batalla, cómo les iba a ir en el mar. Una especie de guía, a lo mejor. Sí, sí. De decir, a ver, vamos a hacer, vamos a salir a, a tal viaje, a tal batalla, a ver, revienta a sus madres. Sí, pues, tienen que hacer esto, esto, esto y esto, para que... O tienen que cuidarse, este, las espaldas bien entre todos, tienen que estar unidos, o bueno. X, pues. Ajá. Sí, sobre todo los reyes eran los que más buscaban a los, a los que practicaban lo que eran las runas, precisamente, antes de una batalla, eso sí, o para, para este, para su reinato, o sea, consejos para, para saberse si no hay algún traidor, o qué hacer para que le vaya mejor a su pueblo. No fuera cierto y agarraran a uno que ni cuenta, güey. No, pero en ese tiempo era... No, no sale nada, ¿qué le digo, güey? Eso, pues, fue acá. No, era, era, era muy, muy difícil que pasara eso y los que lo hacían, pues, sí tenían que tener un entrenamiento bien, o sea, no, no era como ahora de, de videos de YouTube o de TikTok, magia de TikTok no era, güey. No. Entonces, ahí, en esos tiempos, sí, es de cuenta que había como escuelas, güey, y desde Morrito los estaban enseñando a eso. Ahí, aprendices, eran los aprendices. Entonces, sí, estaba muy cabrón que nos supieran. Ahí está, ahí está, este, muy, muy interesante. Yo creo que cada semana el Oscar nos va a traer este, diferentes cosas para, para estar checando todo esto. Este me gustó más porque es más, más directo. Sí. Es más directo lo que te estaba diciendo, este, y... Sí, porque luego el de la numerología también sirve, pero pues en lo que suma y resta la primaria. En lo que saca la calculadora. Es difícil. Pero, pero está interesante, güey, ahí luego sí, si te enseñan más instrumentos de adivinación, pues te los vas a traer. Sí, o igual, o igual para la próxima semana vamos viendo a ver si nos, si te hace un electorativo a mí o a alguien del público que nos vea una electora rápida, no sé, ahí tú ya le vas pensando a ver, este, cómo hacerle para que la gente conozca también más de las runas. Es que sí, hay muchos, muchos métodos, hay muchos métodos de, de, de adivinación. Por ejemplo, la que yo estoy haciendo es la que es más directa. Precisamente por tiempo, por todo eso, es muchísimo. Pero fíjate que yo, más que adivinación, los veo más bien como que son como, como guías, como herramientas para, para tu día a día, para tu vida diaria. Sí, de hecho, como, como el angelical, es, este, se inclina más a ello. Este me gustó porque, bueno, ya ves que el oráculo es más como que te aconseja y que tomó la decisión, el oráculo angelical de las cartas. Y, y este, este es más de, te dice más, más directo las cosas, pero también al mismo tiempo te está aconsejando o te guía, como lo dices. Y, este, este me agradó bastante. ya terminé, creo que hace como 15 días este curso. Tengo hasta mi diploma de, de que, de que terminé este. Para que vean que sí. que, que, que sí, 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 estoy certificado totalmente. Y, y me agradó mucho este, o sea, para, para, aquí, por ejemplo, en el programa es mucho más directo y más fácil y en tiempos. Búscate otros, otros parecidos, así para, para. Pues ahorita. Deja que practique bien estos, güey, primero. Ya tengo como tres o cuatro. Ya después, este. Está uno que me están invitando que es el mapa, el mapa de, ay, ¿cómo se llama? Es mapa, 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 mapa de, de la vida o mapa. Mapa, mapa mundi. Que según eso, que este es para, para, para saber, para saber, para saber llegar a los lugares, ¿verdad? Y, y saber lo, lo que es tu, y es la guía ropa. Es la guía ropa. Me están invitando, pero cuando me pasan la información, ya te digo que todo. Ya hay maps en el, ya hay Google Maps. No se usa ya. Este, pues bueno, ahí estuvo ahora el tema del buen Oscar de la adivinación. Pero también tenemos un tema muy, muy, muy interesante el día de hoy, que ahorita está, está despegando. Sí. De que como que está, está saliendo a la, a la, a la luz ya varias cosas, o, o cómo se le puede decir. O muchas cosas. Es que bueno, es, es algo que, que, que hace, treinta, treinta y tantos años, yo creo, no lo mostraban en las películas de, de ciencia ficción, a lo mejor. A lo mejor poquito más, güey. No, porque desde los sónicos, ya lo, ya lo manejaban los sónicos. Los supersónicos. Sí. Pero no, pero no tanto era inteligencia artificial, yo creo que más bien lo, Pues era la robotina, que hacía todo lo. Ah, pues sí. Ahí también, pero yo creo que, por ejemplo, este tema se, se empezó a ver desde el, desde el, desde los noventa, sí. Terminator, las películas del Terminator, yo creo que fue lo que. Bueno, el tema para que sepa, pues es de la inteligencia artificial. El tema es de la inteligencia artificial. Este. Todo lo que nos está llegando ahorita ya, güey. Sí, eh, es que hay muchas cosas, como bien comentas, todo comenzó, por así decirlo, a, a, como a destaparse desde Terminator. Pero aunque ahí no lo mostraron desde un, de una forma muy hostil, en la que los, las máquinas iban a eliminar a los humanos. Este, y ahí, pues en la película sí se ve, ¿no? Tal cual, las máquinas matan, incluso a los humanos y están los rebeldes y todo eso, ¿no? Este, y conforme fue avanzando el tiempo, pues nos fueron mostrando más películas, pero ya las, las películas y las series eran diferentes, eran con personas que tenían partes de robot, brazos, eh, pedazos de, de, de la cabeza, ojos, piernas, este, incluso hay una serie que se llama. El hombre increíble. Este, el hombre increíble. Pero ese no era robot, güey. Sí, tenía partes este, de robot, el hombre increíble, que estaba en la época de Hulk. Sí, que, que iba corriendo y se veía en camaraleta. Ah, bueno, era como cibernético, güey. Bueno, de ese no me acuerdo, pero bueno, este, desde ese tiempo también, fíjate, hay una serie que se llama Carbon Alterado, no sé si la han visto. Altered Carbon, donde sale Marta y Gareda. Sí. Nomás he visto la escena de Marta y Gareda. Altered Carbon, ve toda la serie, güey, ahí habla mucho de acerca de eso y dice que, dice algo de lo que pudiera llegar a pasar. Pero bueno, en esa serie habla de que ya hay órganos, este, de sintéticos. De hecho, ahí un güey decía que, dice, no, pues tengo un hígado, un hígado sintético, o hígado de cibernético, no me acuerdo cómo dijo. Y dice, no manches, imagínate. Pero eso, eso ojalá y pronto se dé, Imagíname a mí con un hígado nuevo, güey. Es lo que dijo, es lo que dijo el vato de la serie, güey. Pinches pedotas me voy a poner, fue lo que dijo. Él habla también del alma, ¿no? Porque dice que tienes un chip y que tu alma se puede guardar en ese chip y lo pueden meter en otro cuerpo y eres esencial. Es a lo que voy que se cree que puede llegar a pasar eso. Con el avance de la ciencia, por ejemplo, este, aquí ya estamos hablando del transhumanismo, donde a las personas les van a poner partes cibernéticas con las cuales van a poder conectarse a internet y estar, este, por ejemplo, ya hay, hay un chip que es el, el Neuralink, ya, ya ese ya, yo lo había anunciado, no sé si ustedes lo han visto anunciado, ese creo que es de Elon Musk, este, ese te lo implantan en el cerebro y tú ya con solo pensar, este, que se apague la luz, pues la luz se va a apagar, siempre y cuando tengas una casa inteligente. Ah, bueno, esa es otra parte también, primero, primero, imagínate en Tlajomulco, primero, no, güey, primero, primero, este, creo que hay que explicarles esa parte porque están, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, están las casas inteligentes y van a estar las ciudades inteligentes, se supone que las ciudades inteligentes son las ciudades de 15 minutos, que son las que se han estado escuchando hablar, no sé si tú has escuchado hablar eso, una ciudad de 15 minutos quiere decir que tú, si tú vives aquí, por ejemplo, en 15 minutos a la redonda vas a tener todo lo que necesitas. Ah, creo que están haciendo una allá en Medio Oriente, ¿no? Para aquel lado, en Dubái. Ah, sí, creo que en el desierto, ¿no? Le están haciendo una de ese tipo, güey. Sí, supuestamente lo que pasó en Hawái, dicen que era para hacer, para, o sea, destruyeron todo para comenzar a hacer una ciudad inteligente ahí, pero bueno, eso es del lado como conspiranoico, ¿no? Pero bueno, este. Pero lo de allá de Dubái sí es una realidad, si quieren, si está el diseño y todo. Una ciudad de 15 minutos. Simón. Que a pesar de que está muy larga, en 15 minutos vas a llegar al otro lado. Entonces, bueno, esa sería una ciudad inteligente. La casa de los que vivan ahí, si se mete en ese chip, van a, van a, este, a, con solo pensar, apaga la luz, o prende la tele, cámbiale de canal, con solo pensarlo, no con decirlo. Y esto ya no lo mostraron en la de Volver al Futuro, cuando viaja supuestamente en el 2015, este, en ese tiempo, viajó al 2015, y nada más con el, con la voz, le ordenaba a la tele que cambiara de canal y que recibiera las llamadas y todo eso. Este, también hay otro chip que supuestamente van a poner aquí en la mano, que con ese chip, que ese chip ya está. Imagínate, oye, este cambio de canal, su saldo se ha agotado. No, Es una recarga. Ese, ese no, ese, el de la mano sí, porque el de la mano va a ser tu identificación, tu tarjeta bancaria, tu pasaporte, tu, tu llave de acceso a, a tu casa. O sea, es, es lo que quieren hacer, es lo que se supone que quieren hacer. No debe ser, al rato pinche mucha de oro de manos, güey. Y hay otra, otra cosa que quieren implantar también, que son pupilentes, con los cuales tú vas a poder ver, este, como veía el Terminator, si te acuerdas de las imágenes, toda la información que le aparecía, algo similar, este, y da la casualidad que, ya en varias ciudades, en varios países, están haciendo la lectura del iris, y le están pagando una feria, para que las personas que vayan a dejarse leer el iris, este, reciban ese dinero. Pero, o sea, no manches, el iris, el iris es, todavía, mejor o peor que tu huella digital, o sea, porque no, no hay, tu huella digital, te la pueden detectar cuando tú toques algo, ¿no? Pero el iris, ¿cómo? El iris no es manera de detectártelo, o de copiártelo, y la gente está yendo a que le le hagan el iris. Hay este, hay, y luego, ahorita ya, ya, ya este, hay, aparte de eso, hay robots ya muy avanzados, güey. Sí. Hay robots ya muy avanzados, y aparte, yo he visto, por ejemplo, en Facebook, esas de inteligencia artificial, que hace, los artistas de jóvenes y de viejos. Ya en WhatsApp ya tienes, ya en WhatsApp ya la tienes, ya puedes preguntar cosas. Y por ejemplo, ahorita que comentas eso de los artistas, hay una huelga, una huelga de artistas y una huelga de guionistas y una huelga de mucha gente, ¿por qué? Porque ya todo se está haciendo por inteligencia artificial. Yo leí un documento el otro día, este, bueno, un, un informe pues, este, que hubo un despido masivo de Amazon, creo que en Estados Unidos, porque toda la gente ya va a ser reemplazada por robot. Entonces, ese es el punto al que quieren llegar. Este, te dicen que, que ya la gente no va a trabajar en ningún lugar y que se va a caer en su casa con todo lo implementado, pero van a poder entrar al metaverso. El metaverso es, es este, la realidad virtual, güey. Haz de cuenta, tú con, con lo de tus ojos, con el, con los iris y con el, con el chip en la mente, vas a poder conectarte al metaverso y ahí sí vas a poder hacer lo que tú quieras. Sí vas a poder generar dinero, sí vas a poder, este, ser artista, a lo mejor. Desde tu casa. Sí, pues tú sentado. ¿Dónde firme, güey? Y haz de cuenta que aquí en tu realidad, ¿Dónde mando mi currículum? Aquí en tu realidad no, no vas a trabajar ya, el gobierno te va a dar un dinero, este, pero tú, tú no vas a trabajar. ¿Por qué? Porque te van a mantener ocupado estando en el metaverso y con esas ciudades de 15 minutos, pues la gente va a decir, no, pues mejor, ¿para qué? Es que yo creo, yo creo que, que hay muchas cosas en las que sí, sí está bien, sí está bien todo este tipo de tecnologías. Por ejemplo, el, el, el dinero como tal físico tiene que desaparecer, güey. Ya, ya, ya desapareció en China, este, o bueno, en gran parte de China, de hecho en China ya hay un, hay un control así como este porque le leen el iris y si, y si un chino no es buen ciudadano le cortan los créditos. Yo le, yo vi hace tiempo un video donde decía que un chino no pudiera trabajar porque no tenía créditos para, para subirse al transporte y no tenía créditos porque se había portado mal los días anteriores. No me acuerdo qué había hecho, no me acuerdo que, este, que para sus leyes era, era eso mal que hizo y le habían cortado sus créditos. Entonces, tenía que portarse bien para que le volvieran bueno, eso sí se me hacía una momada. Pero, por ejemplo, o sea, tú siempre te vas a quedar sin crédito. Pero eso ya está pasando en China, pero por ejemplo, si, o sea, tu sueldo, por ejemplo, yo creo que está por seguridad debería de, 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 de desaparecer ya el dinero físico. El dinero físico, sí. Lo depositen por ejemplo a tu cuenta y tú ya llegar a lo mejor con tu celular o con no sé. ¿Cuánto justo para chelas? A ver, pues ya, dame todo esto de chelas y ya no. Ya estamos a muy poco, eso que dices de, eso que dices de pagar con el celular, que ya, en China ya lo tienen implementado desde ese tiempo. Si tú vas a, hay una opción en, en, en BBVA que, que tú puedes pagar con el celular también si vas a, a los autoservicios. Que eso está chido para mí. O sea, esa parte de la inteligencia que, que nos está llegando en la tecnología, yo, yo creo que eso está muy bien y es, es algo que, 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 que nos ayuda pues. Sí, pues es que sí está bien y no está bien yo creo. ¿Por qué? Porque te tienen vigilado aunque ya haces tu dinero güey. Ya el sistema sabe qué es lo que tú haces con tu dinero. En cambio con el dinero físico pues no, no, no tiene manera de rastrearlo. Ese, ese vendría siendo la contraparte. Igual, vale madre, sepan que me lo gasté en caguamas güey. Pues sí, pero este. Ahora otra cosa, vamos siendo este, un poquito realistas, aquí en México, ¿cuándo creen que pueda llegar todo el sexo? No, o sea, va a ser, o sea, esto, esto que les. Les va a tocar a nosotros. Esto que les estoy platicando no va a ser en dos años, va a ser en un tiempo, este, no sé, a lo mejor 30 años, a lo mejor 40 años. yo no creo que nos toque a nosotros. No, pero bueno, lo que sí está pasando es que la inteligencia artificial está dando pasos agigantados y nadie lo, nadie lo ha notado. Yo creo que tienen que tener cuidado. De hecho, hubo unas máquinas que, que, este, que hicieron inteligencia artificial. Yo tenía entendido que eran Google, pero alguien me dijo que eran Facebook. El chiste es que las dos máquinas a los 15 días de hacer esa inteligencia artificial, empezaron a platicar entre ellas con otro idioma que no entendían las personas que las crearon. Entonces, lo vieron como un peligro. Claro. Dijeron, no, no manches, estos, ya hay comunicación. en todo lo que hicieron fue desconectarlas. O sea, fíjate, en 15 días de que las hicieron empezaron a hacer eso. De hecho, ya habían hecho una conversación ya con unas máquinas también y decía, una le decía a la otra, pero tú acabas de decir que vamos a, a ser rebeldes o a conquistar o algo así a los humanos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la película de los Vengadores, en la era de Ultron, ¿cómo se llama? Cuando la inteligencia artificial de Tony Stark se sale de control y eso es su madre, güey. Sí, o sea, es que ese viene siendo la otra parte o la contraparte de la inteligencia artificial. Por ejemplo, vemos ahorita lo de los carros eléctricos que dijeron que eran menos contaminantes y que se prende la pinche pila y no tienes manera de apagarla, güey. Esa es la contraparte que la gente no ve. Aparte de las baterías, ¿cuántos contaminantes no usan? Sí, o sea, este, y esas son las partes que no te dicen. Te ofrecen lo bonito, te ofrecen lo que, no, mira, nomás lo cargas y vas a poder andar sabe cuántas horas y sabe qué, sabe qué. Pero no te dice nada, pero es que sabes que utilizamos tanta agua y tanto desmadre para hacer la pila y si tu pila se aprende ya no va a haber manera de apagarla, tienes que correr del pinche carro a la chingada y ya lo perdiste y o sea, hay muchas cosas que no te dicen. Entonces, ahorita, por ejemplo, con el chat GPT no manches, puedes hacer maravillas, güey. Puedes pedirle, preguntarle lo que tú quieras, puedes pedirle una receta desde una receta de comida hasta una asesoría médica, una asesoría legal, una asesoría de un contador. Que esas herramientas, si se usan de verdad para lo que son y con su debido cuidado, son muy buenas, güey. Sí, pero por ejemplo, está el riesgo de que pase de que las personas ya no necesiten un abogado, por así decirlo, porque ya tienen la asesoría. Lo que pasa es que chat GPT lo que hace es que tiene toda la información de todo el mundo englobada en un solo lugar. Imagínate, le llega un pinche loco, a ver, ¿cómo puedo hacer una bomba, güey? Es que esas son las cosas, una bomba cancera, güey, para ir. Esas son las cosas que no, esa es la contraparte que mucha gente no analizó y no vio. Este, por ejemplo, hasta, hasta puedes pedirle una guía de nutrición, güey. Entonces ya los nutriólogos ya van a tener menos chamba, que es lo que pasó con los artistas y con los guionistas. al chat GPT, si tú quieres escribir un libro, güey, o más bien, si tú quieres sacar un libro tuyo, tú lees a chat GPT, ¿sabes qué? Por ejemplo, de torno. Ahí te van estos tres, cuatro libros de torno, analízalos, léelos, analízalos, y hazme un resumen de los cuatro libros que sean 100 páginas para tener yo mi propio libro. Y te lo hace, güey. Y tú puedes vender ese libro. Y esa es la onda que... Puede ser, o sea, también como herramientas muy buenas, a lo mejor tú tienes una idea de algún libro, tú, 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 y él te ayuda a acomodarla, güey. Eso se ve. Sí. Si tú tienes alguna idea de algo, también te puede ayudar a acomodar, o tengas idea de algún negocio, o sabes qué onda, sabes que traigo esta idea, ¿cómo ves? Ayúdame a... Desarrollalo. Desarrollalo. Y a lo mejor ahí sí, ahí sí está bien, pero ya cuando empiezas a hacer otro tipo de cosas, deberían de restringirlo. Y también está la otra desventaja, güey, que por ejemplo, con una foto tuya ya se puede crear un video de algo que tú no hiciste y con tu voz de algo que no dijiste. Eso es lo que yo estoy viendo mal, güey, porque es lo que está saliendo ahorita mucho en redes sociales, güey. Ahorita lo ven en este de juego que se ponen de otro, pero... Están recreando cosas que no han pasado. Sí, que no han pasado. Se puede dar mucho a que te carguen algún delito, güey. Sí, faltan dos minutos antes de que empiecen. Tenemos varios mensajes. Este... Este... El Mike nos manda saludos. Dice... Saludos, Mike, de dejar ese chamán. Saludos. Y luego dice... Nuestro buen amigo Mike dice... El Arturo y Oscar se ven muy jóvenes que hicieron para mantener esa jovencita burlando. Es que nos quieres mucho, güey, por eso nos dices. nos ves con ojos de amor. Ya también en... Había también... En WhatsApp, Enrique Mendoza, saludos. Yo busco cosas en el chat. Ojete. Yo también. Yo también ahí busco un chingo de cosas. Jorge Enrique Cruz, saludos para la Taberna Show. Saludos. Este... Muchísimas gracias. Pues... Yo creo que vamos a seguir con este tema, Memo, porque da para mucho más. Sí. Este... Igual el próximo jueves seguimos con el tema de la inteligencia artificial, güey. Sí, es que... Hay muchas cosas que hay que decirle a la gente, güey, que tenga cuidado, porque ahorita... El asunto es que ahorita todo lo encuentras en Play Store, a lo mejor, güey. Y lo bajas y a lo mejor este empiezas a hacer cosas que hay que... Sí, hay... O sea, de otra manera también se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer unos videos. Este... Incluso puedes hacer un canal de YouTube y puedes... Ya con el tiempo puedes empezar a monetizar. Pero cuando lo utilizan así mal y la onda es que la inteligencia artificial ya está tan avanzada, güey, que no puedes distinguir si es real o no. Esa es la bronca. Entonces, este... Vamos a seguir con este tema el próximo jueves que da para mucho más. Este... para ir viendo los alcances que puede llegar a tener y los cuidados que hay que tener también al manejar. Va. Sí. Me quedo, Memo. Pues despídete de la gente. Pues gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Este... Pues es un gusto y... Interesante el tema del día de hoy. Este... Yo me quedé así de... Después de 10 años te puse atención. Y sí. Sí. Oye, la veras y cooperaste con el tema. Bueno, feliciten a... a este... Arturo y a mí también. Y a Oscar también. Oscar. De rebote. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y este... Unos saludos para nuestros promotores este de acá desde Colchones que nos ayudan a vender y que comamos carnita que es para Rocío, Adriana, el buen Abraham y Carmen. Saludos ahí. Visítenos en Liverpool la gran plaza, ¿verdad? Así es. Saludos. Y ahí vamos a estar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves aquí en la Taberna Show. Oscar nos va a traer otro instrumento de medición o de qué? De adivinación. El oráculo. Ya sé que me traiga este mismo. Ok. Ya está ahí. Y seguimos con el tema de inteligencia artificial. En la semana si quieren hacer algún comentario en la página, ahí búsquenos en Facebook como la Taberna Show y en YouTube también ahí ya estamos. Ya están subiéndose los programas como la Taberna Show también. Nos vemos el próximo jueves. Ok. Hasta luego. Saludos. Bye.